la columna de branequis es una respuesta musical inglesa que se viene a dar casualmente a fines de los 70 ahora el grupo se forma en el 75 pero un poco ya con otra concepción una concepción un poco más americana en cuanto al al encare de la música la música ya pasa a ser un poco más de virtuosos es es instrumental básicamente el grupo tiene que ver también con una influencia americana de los grupos nuevos de jazz rock como return to forever como bueno weather report como majavish no orchestra donde se basaba mucho en el individualismo de los integrantes el grupo se origina en el año 75 como grupo de soporte de una jam session y siempre en la jam session hay un grupo anfitrión ahí en el grupo anfitrión estaban el bajista galés persi jones que es un bajista realmente increíble que es una voz diferente bajista fretless que aparte era técnico electrónico por ejemplo él se diseñó su propio auto flange que usaba en los primeros discos como el envelope filter que usa en nadie goes to sweden del disco do they hurt toca el guitarrista americano john goodsell es otro miembro fundador el tecladista robin lumbley que tocaba con david bowie estos tres deciden formar un grupo más allá de su actividad en la jam y llaman para completar el cuarteto nada más y nada menos que a phil collins baterista de genesis ya en esa época genesis un grupo muy importante además ya se ha habido gabriel y con esa formación graban este disco unorthodox behavior un tremendo disco debut que yo recuerdo que en este disco a mi amigo jorge chiariti que nosotros le decíamos el duende me dijo venite a casa porque tenés que escuchar este disco que es tremendo y yo me acuerdo que estaba ocupado con cosas en la escuela y bueno la cuestión es que me hice dos minutos y fui y lo escuché porque lo tenía que devolver en esa época no era tan fácil no sé y él lo había se lo habían prestado y me dijo tenés que escuchar este bajista y efectivamente lo escuché y quemó la cabeza no esperaba algo así en el año 77 incorporan a un compositor de música contemporánea un músico tremendo escocés incorporan para tocar percusión que le dio como una dimensión al grupo impresionante morris perth morris perth morris perth y la misma formación graban este discaso se llama morocanroll morocanroll que tiene una etapa impresionante el disco parado en una calle así como en el país en el que hace muy preocupado bueno en este disco la verdad que el grupo está tremendo acá tiene temas como malaga virgen que es un tema desafío de percy jones y bueno pues siguen con esa línea virtuosa realmente suena tremendo siguen su carrera imagínense si el baterista es phil collins una actividad que tenía en genesis era muy complicado contar todo el tiempo con él por lo tanto han pasado otros bateristas de hecho en el año 77 se han editado un disco que se llama livestock un disco en vivo donde toca phil collins pero además toca ken gutenhard un baterista tremendo americano negro muy power yo lo vi acá en jams en el año 86 que vino con wayne shorter a presentar atlantis lo vi de al lado era un baterista que tocaba con un teclado un dx7 cruzaba abajo en la banqueta de batería y quedó en una parte tocando batería y teclado el solo un ciclas tremendo continúa el grupo y ya con algunos cambios phil collins ya con su actividad en genesis y toda su cuestión así digamos comercial comercial en el buen sentido de compromisos no puede estar presente y bueno el grupo decide cambiar y ahí también deja el lugar el tecladista rovin lumley se va ingresa peter robinson un tecladista de escuela recibió un royal college of music que se dedicaba a música de películas de films por ejemplo un film importante que tiene música de él es una película que se llama cocktail graban este disco más que es tremendo disco super power ahí están los músicos entre la multitud y en batería entra Chuck Berge un baterista americano también que creo que actualmente toca con Billy Joel y que también vi que tocó con Aldi Miola o sea tenemos un artista en común bueno con esta formación graban este disco evidentemente la formación no duró mucho especialmente lo del baterista entonces vuelve a tener otro grupo cambia de baterista mejor dicho y también pasa algo en esa época ese disco más que ese de 78 este año yo siempre en las columnas lo dije que la música inglesa cambiaba de hecho los que producían al grupo le sugirieron le pidieron que hagan una música que se pueda comercializar un poco más porque ellos eran un grupo de música instrumental imagínense si ya los grupos de música de rock progresivo iban decayendo imagínense un grupo de música instrumental mucho más entonces entonces lo que despedía y más teniendo un integrante como Phil Collins que era un integrante que entraba y salía al grupo que aprovecharan eso a lo cual Percy Jones no quiso ceder él es muy así de principios muy fuertes muy experimental cada vez más entonces qué pasó el grupo se dividió en dos ya Brand X fueron dos grupos eran dos formaciones una tengo entendido grababa por ejemplo desde 8 de la noche a 6 de la mañana y la otra entraba a grabar desde 8 de la mañana a 6 de la tarde una cosa así qué dos grupos eran bueno quedó formado de esta manera es muy raro el grupo la verdad que es que un grupo sea dos pero bueno eso pasó y la verdad que fue muy interesante un grupo estaba el grupo más fundamentalista de estilo así experimental estaba por supuesto encabezado por Percy Jones quien consiguió en batería nada más y nada menos que Mike Clark Mike Clark venía a tocar con Herbie Hancock en Headhunters un baterista blanco pero tremendo que yo en realidad lo que escuché la primera vez que lo escuché fue en Brand X no en con Hancock años después un pianista amigo mío me lo hizo escuchar y yo dije pero este tipo es el que yo escuchaba en Brand X es al revés ¿no? yo lo escuché primero con Percy Jones y después escuché lo que tomó Hancock y en plan terrible baterista americano impresionante yo lo vi en vivo acá con Jeff Erwin en el lift me voló la cabeza bueno tocaba Percy Jones, Mike Clark, John Goodsall, Peter Robinson y Maurice Perkins y el otro grupo era Phil Collins en batería entra el bajista de sesión John Ghibli un bajista de sesión John Ghibli un bajista Fred Tres también que tocó en Simple Minds últimamente toca con Alan Pascua con Peter Ertskin actualmente tocando con Trabajo un bajista tremendo también tocaron temas a dúo con Percy Jones Wall to Wall también en este disco el primero que graba con esta doble formación también toca en esa formación de Phil Collins que toca la batería y canta también toca John Goodsall la guitarra toca Peter Robinson los teclados toca Robin Loomley también los teclados con esa formación vuelve porque es un grupo con donde entraban y salían constantemente y toca Maurice Perkins la percusión o sea básicamente lo mismo cambia la sección rítmica y graban un muy buen disco que se llama Product Discoño 79 donde hay temas cantados muy buen disco con ese mismo criterio y con esas mismas formaciones graban cerrando esta etapa porque Bran X tuvo varias etapas inclusive actualmente sigue después tuvo una etapa en los 90 porque bueno son grupos así nómades son grupos más como les decía al principio orientados a tocar con input individual entonces eso hace que se reúnan se vuelvan a juntar una concepción más jazzística filosóficamente de la música con esa formación necesidad graban este último disco de esta primera etapa del grupo que se llama Do They Hurt? un terrible disco acá se escucha el envelope filter que es el primer tema que se llama No Disco Ghost Sweden de Percy Jones donde que él mismo se lo diseñó es un tipo completamente diferente después de ese disco después de ese disco se juntan más tarde al año o a los dos años no recuerdo bien y graban un disco que se llama Is There Anything About? después dejan la actividad vuelven en los 90 con un disco con Frank Katz en batería John Wood sale en guitarra y Percy Jones en bajo que se llama X Communication después graban otras cosas hay mucho Woodlegs también y actualmente el grupo hace unos años esta parte está funcionando nuevamente porque bueno toda esta música vuelve porque no hay muchas propuestas y vuelven tocando los mismos temas de antes y yo también en la época del Parque Rivadavia me compré este disco Mars Cape que es un disco un disco de Jean Lancaster y Robin Loomley que incluye muchos músicos de Brand X, Percy Jones, John Wood sale, Phil Collins, etc. un disco de Brand X prácticamente y también quería terminar con una versión para demostrar un poco el impacto que otro bajista como este así como Jaco Pastorius lo fue este también fue impactante para mí, Percy Jones que tocó tocando un tema de él del año 76, 77 que se llama Málaga Virgen que está en Monocon Roll y que bueno un poco demuestra el estilo que él tenía así tipo súper virtuoso tocar esta cato, las líneas frenéticas y esas escalas con un clima así medio español bueno Málaga Virgen el tema con esas notas de la escala menor armónica bueno nada Málaga Virgen de Percy Jones comobreat thru a la escala menor armónica bueno nada Málaga Virgen de Jersey como la escala de Tomender tabla bien Gracias por ver el video.